Ya hay ganadores del premio Nobel de Economía, José Luis, obviamente. Desde hoy en la mañana. Es el premio que tú más ansiosamente esperas. A ver si alguno de ellos es tu cuate. Ese y el de La Paz, ¿no? Pero este... Pero de La Paz este año como que no pegó. Sí, como que no, no. Porque se lo dieron a alguien que... Un indio. Que está ahí, ¿qué? De la India. Sí. Pues ahora le dieron el de Economía a otro indio, ahorita les platico. Pero antes de a quién se lo dieron, hay que recordar que... ¿Por qué se lo dieron? Sí. El año pasado se lo dieron a dos estadounidenses por haber incorporado en las matrices de cálculo la influencia del cambio climático a pronósticos econométricos. En el caso de Newhart y en el caso de Romer, por sus trabajos, entre otros que hemos comentado aquí, de cómo hacer las ciudades con un régimen legal especial y cómo progresar. Este año el premio Nobel se lo dan a los estudiosos de la pobreza. Entonces es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante. ¿Y el de la economía no se entrega en Noruega? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, pero se dio... Ah, ok. El de La Paz creo que es el único que se entrega en Suecia. Pero lo financia Suecia, ¿no? O sea, el... Hay uno que se entrega en Suecia. ¿Cuál es? No, en Suecia se entrega química, medicina y física. Este se entrega en Noruega, pero lo financia el Banco Central de Suecia. Sí, el dinero. Desde 1969. Y en esta ocasión, Eduardo, el premio se da a estudiosos de la microeconomía de la pobreza. Esto es, dentro de los estudios de la economía de la pobreza, por ejemplo, se puede uno hacer una gran pregunta de si... Sí, cómo hubiera evolucionado América Latina o cómo hubiera evolucionado África con los dineros de ayuda de diferentes países, incluidos Suecia, Noruega, Estados Unidos, etc. Y entonces hay grandes tesis y se contesta de que si hubiera habido o no una mejoría con el tipo de programas. Hay programas como, por ejemplo, de desayunos escolares o programas como tuvimos en México desde 1964 de los libros de texto gratuitos. Bueno, lo que estas gentes se encontraron, este año se le da a un indio que se llama Abhijit Banerjee, que es nacido en Bombay en 1961. También se le da a su esposa, que esa es otra cosa interesante. Sí, inaudita. Se le da a una pareja que es nacida en París, Esther Duflo, y a un estadounidense de nombre Michael Kramer. Todos ellos tienen que ver con el MIT. Por ejemplo, el doctor Banerjee es doctor en economía de Harvard y actualmente él y su esposa trabajan en el MIT, en Massachusetts, en Estados Unidos. Y el doctor Kramer también es profesor de Harvard y también egresado de economía de Harvard. ¿Qué es lo que han hecho diferente estas personas? Bueno, siempre que tenemos un programa social, como por ejemplo, el poder otorgar para… Uno de los principales causales de mortandad infantil es el paludismo. De hecho, hay zonas de África donde la mitad de los niños mueren de paludismo. Entonces, hay diferentes políticas públicas de distribuir redes de cama para que los niños duerman bajo una red de cama. Y se han intentado diferentes políticas y ellos se preguntan, la parte fina de la pregunta, a ver, ¿debemos de distribuir algún tipo de insecticide o debemos de regalar las redes o debemos de recomendarle al gobierno que venda la red? Porque si alguien no paga por una red de cama, puede no apreciar. O sea, un mosquitero. Un mosquitero. Un mosquitero. Bueno, pues se han encontrado diferentes estudios. Por ejemplo, cuando se regalan las redes, las utilizan más bien como redes de pesca. El mosquitero como red de pesca. Entonces, han ido afinando diversas… Increíble, ¿no? Han ido, por ejemplo, ellos han trabajado mucho en India, pues aprovechando que él es de India, de Bombay, y han trabajado mucho, por ejemplo… Mumbai. Mumbai se llama ahora. Me cambiaron el nombre, sí. Pero en castellano sigue siendo Bombay. No, ya es Bombay también. Pero se oye más bonito Bombay como… Sí, lo propio es Bombay. Pero bueno, en Mumbai, lo que han hecho, por ejemplo, es para combatir… Muestran estos autores dos fotos. Una clínica llena de personas enfermas y un centro de vacunación vacío. Los padres de familia, aunque queramos a nuestros hijos, aparentemente no nos gusta llevarlos a vacunar. Entonces, ha aprobado políticas públicas y su eficiencia de qué pasaría si hacen campamentos de vacunación y se dan cuenta que sube la vacunación del 1% hasta el 7%. O también han hecho experimentos de qué pasa si junto con la vacuna regalan un kilo de lentejas y entonces ha subido a más del 50%. Y me causó la vacunación porque dijeron, si no llegas, continúa vacunando dentro de la escuela. Así es. Fue coercitiva la regla, pero bien exitosa. Bueno, quiero decirte que este tipo de ideas, en toda la evolución de los programas de México, de Progresa, de Prospera, de Oportunidades, como ha cambiado de nombre, en el caso de los programas de México, han recibido la asesoría. En el MIT hay un centro que se llama Centro de Políticas Públicas Aplicadas, que fundaron precisamente el señor Banerjee y su esposa Duflo, y que ahora ya hay 181 economistas de todo el mundo que tienen una red y que se dedican a evaluar políticas públicas. Y evidentemente que lo importante de todo esto es que todo gobierno que tiene una ocurrencia, que aunque tenga sentido común, no necesariamente en la práctica va a dar el mismo resultado. Y regreso al tema de los libros de texto gratuitos y en el tema de la educación con los desayunos escolares. Resulta que ellos descubrieron que es mucho más efectivo, más que regalar el libro y dar el desayuno escolar, es más efectivo asignarle al profesor una auxiliar de enseñanza, que puede ser otro alumno, no tiene que ser necesariamente un profesional. Y en India ya hay más de 100 mil escuelas primarias que tienen esta fórmula y el rendimiento en matemáticas y en lectura ha sido superior y parecería que en ese afine de las políticas públicas, porque se pueden hacer las dos, esto es el libro de texto gratuito y además el auxiliar del maestro, pueden ir este… O sea, uno no excluye al otro. Uno no excluye al otro, pero es más eficiente otorgar un auxiliar, o sea, si en un mundo con el recurso limitado, si solo tengo dinero para una cosa, es mejor gastar el dinero en el auxiliar de enseñanza del maestro que regalar el libro, porque si regalas el libro o el desayuno, no haces seguimiento al proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Oiga, yo… En el caso de la India, sobre el paludismo que habla José Luis, es muy interesante lo que están haciendo, porque son 1.400, 1.500 millones de habitantes. ¿Cuál porcentaje de niños es…? No sé, por eso es bastante difícil aplicar… Debe ser por lo menos el 12-15%, o sea, por la pirámide poblacional. Porque eso tampoco está así de… Obviamente, como tú lo dices, ellos hacen experimentos en una zona y en esa zona y en ese experimento demuestran la utilidad de una… De una política pública. De una política sobre otras. El argumento que ellos dicen es, en la institución privada, todos los ingenieros se pasan tesis profesionales, doctorados, prueba y error, para afinar, por ejemplo, cómo hacer más barata una vacuna. Pero nadie se desvela en cómo hacer que esa vacuna realmente sí se use y no se quede… Claro, si llegue. Que sí llegue, ¿no? Entonces, el premio Nobel de este año se está dando a un grupo de economistas que se dedican a estudiar la eficiencia y la medición de las políticas públicas de combate a la pobreza. Oye, he escrito algo, libros, para que mandemos… Sí, pero sería interesantísimo aquí. Sí, como no, para que mandemos libros al actual gabinete. Mira, de hecho, si nos metemos en Google… No, de verdad que sí, es muy interesante. Hay un sitio de… bueno, hay dos cosas. Uno, el doctor… la doctora Duflo y el doctor Banerjee tienen un libro sobre la pobreza, que pide cambiando los enigmas de la pobreza. Pero también en el MIT y en la Universidad Católica de Chile, por cierto, tienen un sitio de trabajo que se llama Poverty Action Lab, laboratorio de política pública, que en América Latina lo comanda la Universidad Católica de Chile. Entonces, se están haciendo ya trabajos también de evaluación en América Latina. Los trabajos de México han sido evaluados y he de agregar bien evaluados, porque muchas veces y entrando a cómo ahorita se está tratando de combatir la pobreza, el simplemente repartir dinero no necesariamente es la mejor manera de combatir la pobreza.